¡Suscríbete al canal! Mira, recién estaba escuchando a Martín cuando hablaba del martillo y la danza. Yo creo que eso ya pasó. Digamos, lamentablemente nosotros no aprovechamos el martillo como se debió haber aprovechado, esto fue el año pasado, se prolongó ocho meses, un martillo demasiado largo y que no pudo resistir a la sociedad, solo ahora tenemos que danzar. La intermitencia de Saramago que vos mencionaste, mirá, nosotros la venimos proponiendo, yo, la Fundación Alem, la Unión Cívica Radical, juntos por el cambio desde principios de mayo del año pasado. Me parece muy bien que ahora se empiece a hablar de un sistema valvular intermitente que por supuesto endurezca y flexibilice las restricciones de acuerdo a la trayectoria de la epidemia, a la capacidad de respuesta del sistema de salud. Punto uno. Esperá, ante el punto dos, me estás llamando urgente Gabriel Prosperi en Casa de Gobierno. Sí, Gabriel, buenas noches. Gabriel Prosperi, acaba de salir la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, que estuvo junto al Presidente de la Nación, protagonizando o encabezando, mejor dicho, la reunión por Zoom con los gobernadores y con Horacio Rodríguez Larreta. Acaba de aterrizar también en el helicóptero presidencial, por lo tanto también la actividad del Presidente de la Nación está culminando por el día de hoy. Una actividad que tuvo justamente como punto culminante esta reunión por Zoom, en que a prima fase hay que decir, Luis, que el Presidente creo que se lleva más acuerdos que desacuerdos respecto de esta reunión. Es decir, fue dentro de los parámetros que manejaba el Presidente. Recordemos que se reunió con los gobernadores de las provincias demográficamente más pobladas y con la Ciudad de Buenos Aires, con el referente de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Se llevó más acuerdos que desacuerdos, decíamos. El gobernador Axel Kicillof dijo que con las restricciones se logró de alguna manera sostener y detener la curva de crecimiento de contagios, que hasta dijo que en las UTI, en las unidades de terapia intensiva, se había visto en los últimos días una merma, o por lo menos una contención de los casos, pero que todavía esto no es suficiente como para que el sistema sanitario deje de estar en crisis como lo está en este momento en la provincia de Buenos Aires. Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y esto creo que es lo que se lleva como conclusión más positiva al Presidente de la Nación, ha dicho que son necesarias más restricciones, que hay una meseta pero que es muy alta y que, de alguna manera, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que acordar con el Gobierno Nacional nuevas restricciones. Y el Presidente de la Nación dijo, por último Luis, no es que el virus circula solamente de noche, también circula de día. Así que veremos que allí entonces va a apuntar el Presidente de la Nación en la circulación diaria los nuevos hitos de esta restricción que va a anunciarse seguramente el viernes que viene. Es un gran pie, Gabriel, que estás dando porque el tema de circulación es la gran preocupación que planteamos en la mesa y ahora lo vamos a consultar con Rubinstein. Pero Marcelo Padovani está en Puente Saavedra porque es una hora crítica esta, 20-23, para saber qué está pasando allí. A ver, la impresión que hay primero es que hay mucho control, cosa que no pasaba antes, y la impresión, Marcelo, es que baja la circulación con régimen. Bueno, te cuento, Luis. Sí, te aporto este dato. Estamos en la calle desde las 2 de la tarde, hemos visto un poco menos de tránsito. Eso es cierto. Hemos visto un poco menos de tránsito. Tiene que ver también con las horas, y esto es cierto. Quizás a las 4, entre las 4 y las 7 ves un poquito más de tránsito y después empieza a disminuir. Puntualmente en este control, Luis, en el Puente Saavedra, aquí me dice nuestro compañero Claudio Merino, que es el cámara, que está haciendo cámara en estos momentos, que este paso, este paso de Cabildo, siempre estuvo abierto. Exacto. Inclusive en la cuarentena más dura, porque recordás que los otros, o muchos, accesos a la Ciudad de Buenos Aires estaban como vallados. El del Libertador, por ejemplo, cuando vos querías agarrar a Dorrego también, estaba vallado. Este siempre permaneció abierto, es un paso estratégico por la avenida Cabildo hacia el lado de Palermo, digamos. Te estamos mostrando la mano hacia Palermo. Los controles, me preguntás. Bueno, los controles son aleatorios, por lo que puedo ver. Paran un auto, otro no, paran un auto, otro no, otro no. ¿Sí sabés dónde están estrictos los controles? Sí. En los colectivos. Eso sí, en los colectivos, el 60, por ejemplo, no zafa uno. Todos los 60 que paran acá, paran, precisamente, y valga la redundancia, y son controlados por la prefectura en este caso. Pero atención, Luis, porque según la información que tenemos, a estos controles se va a sumar la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que va a colaborar en la nueva etapa, en los controles. Recién contaban ustedes que es un pedido del presidente a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, esto va a ocurrir, entonces, a partir de la próxima etapa de los controles. La policía de la Ciudad y la Fuerza Federal, quizás, esté del otro lado de la General Paz, controlando el lado de provincia. Vos decís algo interesante, Marcelo. El control a los vehículos privados es aleatorio. Algunos y otros no. Acordémonos, digo, si se quiere comparar con lo que fue la fase 1, que era todo el mundo. Y ahí había colas y colas y colas. Esto es bien distinto a lo que estamos viendo. Allí vemos un par de autos detenidos, a los que, evidentemente, se les está pidiendo el permiso de circulación. Pues ya estamos a esta hora. Contame, Nacho, ¿la idea es sostener las 8 de la noche como el tope de circulación? En principio, sí, Luis. Pero el presidente planteó que el virus, obviamente, circula todo el día. Y esto, obviamente, va a depender de los controles. Me parece que se viene una etapa en la que el gobierno espera de Horacio Rodríguez Larreta mayor compromiso en los cumplimientos de los controles y en que garantice el cumplimiento del funcionamiento de los locales. Hoy me decía un funcionario nacional muy importante, me hablaba de la falta de controles, no solamente en los accesos, sino también en las principales avenidas. Me decía, tiene que garantizar Larreta presencia ahí, porque si solo se controlan los accesos, la gente circula igual en las avenidas. Por eso me parece que se vio una etapa de corroborar que este acuerdo, entre comillas, o este principio de acuerdo que se está gestando, realmente sea efectivo. Se ejecuta. Exactamente. Se ejecuta, definitivamente. Allí, Marcelo, por lo que estamos viendo, ¿qué temperamento se usa si se encuentra una persona que no está en condiciones de circular? Es una advertencia, Luis. Por ahora no tenemos el reporte de que alguien haya sido detenido o que se haya abierto una causa por no tener el permiso. En tantas horas acá, lo único que ocurrió y lo único que vimos acá con Claudito, nuestro camarógrafo, es que han bajado a una persona de un colectivo, creo que era de la línea 60, y bueno, el muchacho se fue, iba a trabajar el muchacho también. Bueno, es una situación un poco incómoda para todo el mundo, ¿no? Esto de bajar a una persona que va a trabajar. Iba a trabajar, se bajó y siguió su camino para otro lado. Pero el temperamento es la advertencia solamente, Luis, no se llevan a nadie preso por el momento, veremos qué pasa en la etapa siguiente, pero no hemos visto esas situaciones en ninguno de los controles hasta ahora, Luis. Gabriel, la impresión que nos llevamos todos de aquí es que mañana no hay anuncios, hay todavía encuentro de Kicillof con todos los intendentes, y además, esto sería el viernes. ¿Sigue allí el presidente luego de estos encuentros que tuvo con gobernadores? Sí, 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 el presidente de la Nación todavía está aquí. Reitero, acaba de llegar el helicóptero presidencial que seguramente llegó para llevarlo a la Quinta de Olivos. El presidente llegó aquí a las 3 y cuarto de la tarde aproximadamente, mantuvo una reunión con sus allegados y luego sí comenzó a las 17.45 con el Zoom, con los gobernadores y con Horacio Rodríguez Larreta, como recién lo comentábamos. Todo indica que el anuncio iba a ser el viernes. Recordemos un dato, Luis, los infectólogos y epidemiólogos que trabajan con el presidente de la Nación le pidieron expresamente hacer un análisis durante 72 horas, 72 horas desde el lunes aproximadamente de estas restricciones que se impusieron en el DNU que anunció el presidente hace dos viernes. Por lo tanto, esas 72 horas vencerían en el día de mañana. Entonces, si es que sigue el consejo del presidente y los epidemiólogos, van a seguir en estas horas justamente analizando cómo es el impacto, tanto desde el punto de vista de la cantidad de contagios como en los hospitales y en los sanatorios, si de alguna manera hay una leve baja en la cantidad de ocupaciones de camas. Si esto es así, entonces, sería efectivamente el viernes el anuncio de las nuevas restricciones. Gracias, Gabriel. Ya volvemos con vos. Decías recién, Adolfo, que nos vamos a tener que acostumbrar a la intermitencia, a que cierro determinada cosa, vuelvo a abrir, y que esto va a tener que tener una cosa de relojería. Ya no más el martillazo, que era la fase 1, sino la danza con distintos tonos. Exactamente. El martillazo ya fue. Y ahora lo que hay que hacer es básicamente calibrar muy bien las restricciones. Yo creo que ese es el mayor desafío del gobierno, sobre todo después de lo que pasó el año pasado con la cuarentena que se prolongó ocho meses y que la sociedad no lo resistió. Con lo cual, hay que ser muy cuidadoso y calibrar muy bien para que haya acompañamiento social. Yo acá veo dos cosas. Por un lado, veamos la situación epidemiológica. Yo creo que hay que ser muy prudente y muy cauto. Digamos, no, porque pareciera como que hay una grieta por la cual algunos son negacionistas y otros son profetas del apocalipsis. Y yo creo que no hay ni tanto ni tampoco. Me parece que lo que estamos viendo es una curva epidemiológica que arrancó, digamos, muy fuerte después de Semana Santa y creo que claramente está relacionada con la movilización que hubo, digamos, de más de cuatro millones de personas en Semana Santa, que fue la primer quincena de abril. Y luego tenemos en los últimos diez días un claro aplanamiento de la curva que no parece tampoco estar relacionado con las restricciones, más allá de sí la nocturnidad. Pero, por ejemplo, no tiene ninguna relación con el cierre de las escuelas ni la apertura de las escuelas, ni el comienzo de la, digamos, del empinamiento de la curva ni el aplanamiento de la curva. Y eso yo creo que es algo bastante, digamos, tranquilizador en cuanto a que en los últimos diez días tenemos, si uno ve, digamos, los casos por millón, tenemos un número que se empinó de 200 a 500 por millón en la primer quincena de abril, pero que en estos últimos diez días está más o menos en 500, 520 por millón y constante. Pero quiero resaltar algo que vos dijiste. El empinamiento de esta curva tan grande tuvo que ver por la movilidad de la gente, más que por la escuela sola. No, no tiene absolutamente nada que ver con la escuela, directamente. O sea, claramente hay un relajamiento social, eso sí se ha visto, claramente, lo hemos visto, pero después tuvo que ver con un fenómeno que comienza dos días después de Semana Santa. O sea, claramente tiene que ver con eso. Y luego viene el aplanamiento. Por supuesto que ahora estamos recibiendo el embate de ese delay que habitualmente hay de dos a tres semanas entre los casos cuando se contagian y cuando se complican, o se producen los desenlaces fatales. Y eso es lo que estamos viendo hoy. La diferencia con la primera ola es que en la primera ola, cuando ocurrió el pico, las terapias intensivas estaban bastante subocupadas en ese momento, justamente porque habían venido de una cuarentena y de un confinamiento muy largo, donde se habían reducido dramáticamente todos los procedimientos y prestaciones de otras patologías, las injurias, los accidentes, etc. Cosa que ahora no ocurrió. Nos agarra una segunda ola que empezó muy fuerte, que fue esta primera quincena de abril, con terapias intensivas que estaban llenas. Ahora, digamos, si se plantean estas medidas que repasamos con Rosario, con Nacho y con Martín, tratás de evitar la circulación, tratás de no permitir los comercios con atención adentro, sino afuera. Lo mismo con los bares. No sé que me estoy olvidando que me apunten los chicos en este momento. ¿Es una intermitencia razonable? Sí, yo creo que es razonable y yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Y me parece, honestamente, Luis, yo creo que el gobierno cometió un profundo error con el cierre de las escuelas, con una connotación social y un rechazo social enorme. Y que además fue a contramano de todas las recomendaciones de la ministra de Salud, del ministro de Educación, del Consejo Federal de Educación, de los argumentos científicos, epidemiológicos. La verdad que desconcertó a todos el anuncio del presidente. Y yo creo que esto de la presencialidad administrada es un poco tratar de arreglar esto. Y acomodar políticamente. Acomodar políticamente para no decir que se volvió todo atrás. Lo cual me parece que si llegamos a que, digamos, después del viernes, surge esta presencialidad administrada que es privilegiar a los chicos, a primaria, a preescolar, a los primeros años de la secundaria. Tal vez restringir un poco la presencialidad más intermitente en los últimos años de la secundaria. Aumentar algunas pequeñas restricciones. Bueno, yo creo que se va a llegar a un acuerdo que me parece que es muy bueno y es muy bienvenido porque, honestamente, el problema que yo veo en la gestión de la pandemia, más allá, uno puede discutir desaguisados y, digamos, muchas equivocaciones que yo creo que ocurrieron, pero el mayor problema es político. Y es político porque si uno ve la actitud que tuvo el presidente hace un año y la actitud que tiene ahora y la actitud del gobierno ahora respecto a la de hace un año, cuando se concertó a la oposición, tuvo una enorme aprobación social, la verdad que cambió la cuestión actitudinal. Y me parece que ese es el principal problema. Si logramos, digamos, tener un nuevo consenso político, un acuerdo político que permita consensuar políticas, va a haber mucho más acompañamiento social. Si la cosa se complica, ¿qué puede complicarse? Voy a abrir la mesa para que también participen. ¿Cómo juega acá? Hoy tenemos, corregime datos, ¿sólo el 2%, 12 y pico por ciento vacunados con las 2 doces en la República Argentina? Sí, más o menos. Yo creo que se llegó recién al 2% si llegamos. No sé si es 1.8 o 1.9. Porque digo, el... Sí, es bajo, es bajo. O sea, no ayuda. No, es bajo. Con la primera dosis tampoco es muy alto. Sí, Nacho, te escucho para preguntar al doctor Rubinstein. Rubinstein, ¿cómo evalúa este cambio de postura de la ciudad de Buenos Aires? Usted forma parte de Juntos por el Cambio. La ciudad hasta el viernes hablaba de una curva estable y a partir de esta semana comenzó a hablar de la necesidad de bajar los casos porque con esta meseta tan alta no iban a dar abasto y en consecuencia eso implica nuevas medidas. ¿Cómo evalúa desde el aspecto sanitario? ¿Cree que se debió haber tomado alguna medida la semana pasada desde parte de la ciudad de Buenos Aires? No, yo creo que la medida que se debió haber tomado fundamentalmente es, digamos, que es absolutamente contradictoria, fue lo que pasó en la Semana Santa. La verdad es que suena absolutamente contradictorio porque ya se sabía que se venía la segunda ola. Entonces, a eso me parece muy contradictorio. Ahora, pero el tema de clases, puntualmente la ciudad de Buenos Aires se opuso a... perdón, ¿a qué cámara miro? Sí, tranquilo, tranquilo. No, que la ciudad de Buenos Aires se opuso en principio al cierre de clases presenciales y luego, obviamente, parece que empieza a hablar de administración de presencialidad. Usted dice, se tendría que haber tomado medidas, pero las clases no impactaron. Mirá, si uno ve, por ejemplo, la curva y uno ve la trayectoria de la curva epidemiológica cuando se abrieron, comenzaron las clases presenciales en la ciudad a mediados de febrero, en la provincia de Buenos Aires a principios de marzo, recién comenzó a empinarse levemente la curva, que ahí es uno, pueden fijar el comienzo de la segunda ola, en la primera o segunda semana, perdón, en la tercera semana de marzo. Y donde realmente picó, y ahí sí hubo dos semanas de crecimiento prácticamente exponencial, fue en las dos semanas después de Semana Santa. La realidad es que, como te decía, agarró a las terapias cuando vino este rebote de dos a tres semanas, este delay, agarra las terapias llenas. Y, por supuesto, en este momento se están reformulando los protocolos de atención, lamentablemente, para privilegiar la atención de los pacientes con COVID. Vamos a ver qué pasa. Todavía el sistema es muy resiliente. O sea, más allá de que está muy tensionado y que en algunos puntos está efectivamente saturado, sobre todo en el interior, el sistema es resiliente. Digamos, no es que va a haber, y la verdad que no avizoro que haya ningún colapso por ahora en la medida que sigamos, por supuesto, con la curva como está ahora bastante aplanada. Por supuesto que estamos con una altísima meseta con muchos casos. Y entiendo la preocupación, por supuesto. Bien. Pensando en esto, ¿no? Digo, ¿vos crees que la actividad comercial se puede sostener, tal cual la conocemos hasta ahora? Digo, ¿actividad comercial, uso del transporte público o hay que apretar todavía un poco más? Yo creo que en este momento hay que, de nuevo, hay que calibrar. Calibrar es, vamos a ver las nuevas medidas que se anuncian, espero que haya consenso, seguramente va a haber un poco más de restricciones, pero justamente lo que te digo es que hay que calibrar bien para no irse del otro lado y que eso se acompañe entonces de un incumplimiento de la norma, porque eso es lo que pasó el año pasado. Claro. Por más que vos se metías normal. Claro, vos decís, como dijo el presidente, no me acuerdo si fue en agosto o septiembre, voy a apretar el botón rojo, y todos sabíamos que no podía apretar el botón rojo porque nadie lo iba a acompañar. Y eso es lo que no se puede hacer. Entonces, yo creo que el año pasado se cometió una equivocación que me parece que tuvo mucho que ver con, bueno, yo lo planteé el año pasado, con ese entrampamiento de la cuarentena, digamos, de quedar entrampados y no saber cómo salir. Por eso me parece muy importante que no se utilicen las restricciones como el único recurso para controlar la epidemia, porque hay otros. Más allá de la vacunación, que es otro capítulo, con muchos problemas, tenemos que ampliar los testeos. Tenemos que ampliar los testeos y los rastreos y detectar tempranamente los casos y búsqueda activa, justamente para tratar de mitigar la expansión de la epidemia y tenemos que concientizar mejor a, sobre todo a las poblaciones en edad productiva, que es la que hoy está circulando, por qué se infectan los más jóvenes. Porque son los que circulan. Los adultos mayores o se guardan más y se cuidan. Y muchos tienen vacunación. Exactamente. Y los mayores de 80 años, el 70% están vacunados. Déjame ver qué pasa en casa de gobierno. ¿Hay novedades del presidente, Gabriel? Estamos esperando la salida del presidente de la nación después de un día muy agitado a partir de la reunión que ha tenido con los gobernadores y con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Y volviendo al tema de los gobernadores y la reunión con el presidente, también ha quedado, me parece, en acuerdo un punto que tiene que ver con la extensión y la expansión de la pandemia. Recién hablaban con Rubinstein de lo que pudo haber acontecido en Semana Santa con mucha gente circulando por el país. Lo que gobernadores y aquí los representantes de Lamba, tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires como el jefe de gobierno porteño han establecido, es que hay un epicentro de la pandemia o de esta segunda ola que nuevamente es esta zona donde estamos nosotros, el AMBA, y que de aquí, al no haber restricciones interjurisdiccionales para la circulación, se puede extender hacia el interior del país aún más de lo que ya está extendida. Esta preocupación la vieron tanto el presidente como, reitero, Horacio Rodríguez Larreta, el propio gobernador Axel Kicillof, pero también los gobernadores del interior del país. Mientras estamos viendo la imagen del auto del presidente de la nación allí en la salida de unas seis planadas, reitero esto que estás diciendo, Gabriel, no se va a restringir el transporte interjurisdiccional o la circulación interjurisdiccional, lo cual hace temer la expansión del virus hacia el interior, ¿verdad? Esto, es decir, lo que estamos diciendo, Luis, es que no hay en estos momentos, por lo pronto no se ha planteado la posibilidad en la reunión. Después, lo que decide el presidente de la nación a partir del DNU, que seguramente nos lo va a informar el viernes, bueno, ahí va a haber que prestar atención, pero la situación hoy es que no hay restricciones de ese tipo, por lo tanto, el virus, si se potencia aquí en esta zona de Lamba, seguramente va a irradiar muy rápidamente al interior del país y esto también lo tienen muy en cuenta los gobernadores a la hora de evaluar las medidas restrictivas también en sus distritos. No hay ninguna posibilidad, Rosario, de que el anuncio sea mañana, esto parece totalmente descartado. Todavía resta definir lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, sobre todo por el sistema de fases que tiene de 135 distritos, ya hay más de 100 distritos con alerta epidemiológica en la fase más restrictiva en la provincia, dicen, queremos más restricciones, que no se toque la construcción, que no se toque la industria, el agro, después estamos dispuestos a ir a todas las restricciones y resta una charla final entre Alberto Fernández y Axel Kicillof, que hay que ver si es telefónica, si se reúnen de vuelta para terminar de resolver las medidas que es clave para el AMBA. A ver, Nacho, si podemos, como hicimos al comienzo con la ayuda de material gráfico, repasar este borrador de medidas para analizarlas con el doctor Rubinstein, por favor. Bueno, Luis, en principio estas son todas medidas que están en análisis, algunas te diría que pongo 100 sobre 100 que van a ser, algunas no, atención en los negocios puertas afuera, esto es que el dueño local se acerque hasta la puerta y reciba al cliente, le entregue el producto y se retire, que no haya apertura de salón. ¿Esto sería 100 sobre 100? Esto es 100 sobre 100. ¿Está bien esta medida, Adolfo? Sí, diría que en el marco de mayores restricciones es atendible. Bien. Si esta medida no la toma el presidente, la va a tomar la reta. Directamente. La reta directamente. Segunda medida, que en el borrador que se maneja hasta ahora. Reducción de esenciales, esta es clara, es contundente, va a haber un listado menor de personas que puedan subirse al transporte público, siguen siendo muchas las categorías que pueden acceder al transporte público, creen que tienen que bajarlo, hay imágenes muy fuertes, hoy hubo imágenes muy fuertes en el transporte público, Luis, pese a que el gobierno dice que hay que controlar, bueno, no terminan de ser del todo efectivos los controles en el transporte público. Lo complico el director porque me gustaría ver imágenes que vimos hoy del Sarmiento, que me parece que grafican esto que vos estás diciendo, porque es impresionante cuando vos me digas, dile, digo, ¿hay que reducir el número de los que tienen permiso para circular? Probablemente, lo que veo es que es muy difícil de ponerlo en práctica porque, digamos, esto hay que controlarlo, hay que inspeccionar, hay que, digamos, vigilar y lo veo muy difícil. Pero mirá estas imágenes. No, no, está claro, el tema, ¿sabés cuál es? Cómo la gente puede acompañar esto cuando las necesitan. Digamos, tenemos un país que, no te voy a repetir la cifra de pobreza, la informalidad que supera el 50%, ¿cómo haces para que la gente no vaya a trabajar? Sobre todo, los que tienen que movilizarse el conurbano a la Ciudad de Buenos Aires. Es muy difícil. Porque es muy impactante ver esto. Quiero decir, esto es hoy a la tarde, primera imagen tomada en video desde afuera, lo que son los andenes. Es la estación de Castelar. Esto es Castelar. Eso es Castelar. En el Sarmiento. Sí. Pero es muy fuerte ver el adentro, ¿no? Porque hasta ahora, recuerdo, y lo contó aquí, el malogrado ministro Meoni, que decía, las ventanillas abiertas, los colectivos una sí, una no, pero mira adentro. Y este es el principal problema, las estaciones intermedias, porque pueden controlar en Constitución, pueden controlar en paradas importantes de la provincia de Buenos Aires, pero en las estaciones intermedias como Castelar termina sucediendo las imágenes que se ven, ¿no? Gente que sube de una localidad a otra y que no es controlada. Bueno, y ahí es un llamado a la ministra Frédéric, ¿no? Fuerzas federales, te tenés que encargar del tren, tenés que controlarlo. Después no le podés reprochar nada a la reta. Cuando el gobierno no hace su parte, todo lo que después dice la ciudad está en deuda. Me apunta con toda razón nuestro productor Juan Pablo Zumpano que Castelar es una estación muy particular del Sarmiento porque es una estación escala. No solo está el que hace punta a punta, sino aquellos que se detienen solamente en Castelar y vuelven a tomar el otro que sigue, que va hasta Once o hasta Moreno, obviamente, pero lo complicado es la cantidad de gente que se mueve allí. Ahí no hay distanciamiento, mirá la foto. Pero incluso ahí adentro es impactante. En la época en la que había menos esenciales viajando, pasaba lo mismo porque el problema es que no tenés la cantidad de transporte público para mantener la distancia de toda la gente que necesita viajar. Pasa lo mismo en los colectivos. Desde el 21 de marzo, más allá que se redujo la cantidad de personas que no podían viajar, viajabas con alguien al lado por ahí durante una hora, una hora y media, 40 minutos de viaje. El problema es que el sistema de transporte público, sobre todo en el AMBA, no alcanza para transportar ni siquiera los que son estrictamente esenciales. Y hoy los trenes funcionan al 100%, no hay servicio reducido. Hay expectativa de que esto se reduzca, no digo los permisos, que parece que sí, que se va a hacer un control mayor y que se va a reducir peligro. Son más de 100 actividades esenciales. Ahora, ¿cuál eliminás? ¿Cuál bajás? ¿Cuál sacás? Es la discusión que va a quedar durante las próximas horas. Es un poco lo que planteabas vos, Adolfo. Exactamente, el tema es que es una trampa en este momento, es un serio problema porque es muy difícil volver para atrás. Es muy difícil que la gente acompañe. Entonces vos podés poner, decir, bueno, no tenés el permiso, pero después la gente lo va a... O sea, es muy probable que lo incumpla porque tienen necesidades. Lo decía. Entonces acá es donde yo veo que hay que calibrar muy bien las medidas y tratar de... Y de nuevo, insisto con esto, para mí es fundamental hacer, digamos, trabajar en un consenso político. Hay que cambiar el clima político. En la medida que no cambie el clima político, de que todos no bajemos un cambio. Esto no va... O sea, es imposible lograr el acompañamiento de la gente. ¿Cómo hacés para explicarlo? Sí, Martín. Doctor, decía al principio que hay que calibrar muy bien las medidas, casi como serían quirúrgicas para no tener un descontento social. Ahora, el sistema sanitario está, lo dicen todos, al borde. ¿No se corre el riesgo de que estas medidas calibradas, si fallan un poco, se esté frente de una catástrofe sanitaria? Sobre todo porque siempre nuestro espejo fue Europa. Y en Europa se fue a fase 1. En Europa se fue a fase 1, ojo, en Europa se fue a fase 1 cuando no se tenía la menor idea del comportamiento biológico del virus, de cómo iba a venir la epidemia, de cuáles eran las políticas públicas que podían ser efectivas. Cuidado, lamentablemente se encontraron al principio y ahí nosotros algo aprendimos de la total y absoluta incertidumbre de un evento inédito en la humanidad. Fue diferente la situación. Nosotros no llegamos a eso. Comparto la preocupación de Martín. Esta semana Italia reabrió. Habían ido a un confinamiento bravo en Italia. Digo, este fin de semana. Y París estaba también complicado. O sea que no es que fue solo en marzo o en diciembre del año pasado, de lo anterior. Fue ahora. Pero ahí tenés dos cosas. Uno es esto que estábamos hablando de un sistema valvular intermitente donde se abrió y se cerró. Se cerró pero había estado abierto. Sin duda. Lo mismo con las clases. Y la segunda es que el resto, el colchón que tienen los países europeos para poder subsidiar a las empresas, poder subsidiar a los trabajadores, poder permitir que sea viable y factible un confinamiento un poco más prolongado no es lo mismo que un país como la Argentina que cayó la economía, que tiene, como te decía, 42% de pobreza, 50% de población con trabajo informal, profesionales independientes, cuenta propista. Es decir, ¿cómo hacés para que eso se mantenga? Es muy difícil. Tomamos nuevamente imágenes de Casa Gobierno porque se está esperando la salida del presidente. Ya a esta altura terminó la actividad del presidente con todos los encuentros, ¿verdad? Más de dos horas esta reunión con los gobernadores. Recordemos que eran los gobernadores del centro y del sur del país. Obviamente estaba enfocado en lo que pasaba en el AMBA porque participaron Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se veían a través del Zoom con Alberto Fernández después de las fuertes diferencias de las restricciones anteriores. Mañana habría una reunión entre los tres jefes de gabinete, Luis. Entre los tres jefes de gabinete, Santiago Cafiero, Felipe Miguel y Carlos Bianco. Una reedición de lo que fue el encuentro de ayer en el que de alguna manera se dio un primer paso como para acercar posiciones. Las medidas que se tomen mañana, Adolfo, tienen que ser mostradas con el mayor consenso, tener la convicción de que no son in eternum, que vamos a estar a la espera de los viernes como estuvimos el año pasado. Me parece que es por ahí, ¿no? Sí. Es por ahí, me parece que sería una excelente, digamos, vista si pudiéramos observar en vivo y en directo ese consenso. El mismo consenso que se había logrado en los primeros meses del año pasado. Eso sería una señal contundente. Me parece que todos tienen voluntad de ceder un poquito. Me parece que está bien. Más allá de que uno puede decir, no, la verdad que no necesitamos más restricciones o el otro piense, no, tengo que tener las escuelas cerradas. Cedamos todos un poquito, logremos un consenso y empecemos a transitar un nuevo camino. Gracias por venir como sepa. ¿Para ser candidato a diputado? No, no, que yo sepa hasta ahora no, yo estoy en la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio pero no tengo ningún ofrecimiento ni nada que por ahora se le parezca. Estoy militando, me parece que es una voz importante que todos tengamos una oposición que es propositiva y eso es lo que yo intento hacer. Gracias por venir, muy amable. No, gracias a vos. Pequeña pausa y hablamos con Jorge así es como todos los miércoles. Y estamos esperando por supuesto la salida del Presidente de la Nación, terminó la reunión, allí ven ustedes las imágenes, todavía el coche presidencial se encuentra en el lugar, por supuesto que tendremos la cámara abierta para Gabriel Prosperi para que nos vaya contando de qué se trata pero es miércoles puntualísimos como tratamos de hacerlo es el momento de la llegada del profesor Jorge Asís. ¿Cómo le va? ¿Qué dice mi amigo Rosarino? ¿Cómo andó usted? ¿Cómo estamos? Yo no quiero abundar mucho sobre el tema de lo que está pasando y va a pasar pero digo ¿te imaginás tres tenores el viernes de vuelta? No. ¿No? ¿Vano acá? No, no. Tres tenores ya bueno Plácido Domingo Carreras y Pavarotti juntos no creo creo que eran soriloquios este no sé si con un gran caudal de voz ya no es cierto. Ya no, ya no, sí en el caso Pavarotti y le hablan pero digo estos que vos bautizaste se ofendieron me acuerdo en aquel momento se ofendieron me ven y se divierten todos les gusta les gusta hasta los apodos no sé del poeta impopular pero el gótico se autorreferencia también como gótico que contemos para los que no leen Jorge Asís digital el gótico Saxel Kicillof el poeta impopular y a geniol y a geniol geniol ya me pusiste geniol me quedo con geniol no pero me acuerdo del año pasado cuando hacíamos animales que vos decías estabas harto del portón verde y de la expectativa y hoy estoy harto de la intoxicación informativa con el tema del COVID que me parece que es excesivo que en realidad intoxica tanta información al que consume que está absolutamente aterrado y dispuesto a aceptar cualquier cierre yo de pronto te puedo dar un enfoque distinto a esta cuestión para discutirlo y para que lo discutas también después con tu panel de especialistas de primer nivel mira yo creo que el virus en el fondo sirve también para ocultar la podredumbre lo putrefacto por ejemplo que ni siquiera haya tenido un efecto una discusión un informe de 383 páginas de la comisión bicameral de senadores y diputados relativas a la inteligencia de los años por supuesto pasados que estuvo que ver si vos lo lees te dan ganas de que todo eso sea mentira sea fantasía como escribió Morales Solá que tal vez él sí cree que es fantasía pero me parece que es un texto importantísimo que te muestra verdaderamente el estado de beligerancia natural de la política argentina de la justicia y hasta de los periodistas en menor medida vos estás diciendo el COVID viene bien para que no descubramos la mugre con la que se han utilizado recursos del estado para espiar simplemente a los contra y no hacer inteligencia estratégica y para específicamente para analizar los efectos de este informe que vos podés directamente descalificar con lo cual descalificas a la cámara de senadores a los diputados y por el mero hecho de quienes lo firman quienes lo consignan merece un tratamiento distinto que te diría gracias al COVID pasó todo absolutamente inadvertido por supuesto se puede discutir vos decís el laufer yo lo llamé en su momento a ese estilo la mafia del bien pero tiene que ver tiene que ver con cuestiones que pasaron y que tiene que ver con testimonios y que tiene que ver con casos que te aseguro casi me parece en algún momento que estoy que leo una novela que hay alguna patología que tiene que ver con esta realidad cercana que nosotros prácticamente participamos y no queremos ver y yo no sé si en el fondo lo que se oculta es una especie de beligerancia basada en la descalificación recíproca la creencia de que todo eso que se trató no existe es todo absolutamente imaginario como la creencia del otro costado que todo lo que tiene que ver con las denuncias de la corrupción de todas estas cuestiones tampoco existieron y es obra si vos crees de la conspiración y demás es un choque de interpretaciones que produce un informe de casi 400 páginas que todos se permiten pasarlos por alto como si no existieran bajo la situación de la angustia del COVID por eso te digo que el COVID y te diría más otra cosa que quizás al margen de lo que tiene que ver con el informe quizás en algún momento pese a esta macabra contabilidad de muertos a este torneo agotado de camas de terapia intensiva a ese tema la hegemonía del oxígeno y toda la información que tenemos que recibir permanentemente al margen de cuidarnos es una etapa que se puede llegar a evocar hasta con cierta melancolía porque según mi interpretación probablemente equivocada la pospandemia va a tener tal vez mayor magnitud de gravedad que la propia pandemia porque mira no es casual que en un edificio de 10 pisos donde por ejemplo estoy yo y hay varias empresas un día de esta semana o de la semana anterior éramos solamente cuatro personas de esto me lo anticipa un empresario amigo cuando me dice que todos los empresarios en realidad saben que cuando esto pase van a tener que licenciar qué significa esto que este covid sirvió también para que tipos que tienen en un país que se achica que se abrevia que tiene x cantidad de personas llegan a la conclusión que con el 25 30% de ese plantel la cuestión funciona igual lo cual ya me parece un poco más dramático y ustedes que hablaron alguna vez que te escuché ayer que hablaban de la falta de prevención y demás creo que hay que formar alguna comisión un grupo de expertos que estudien el problema de la pospandemia vos estás diciendo dos cosas que el covid nos neutraliza algunos de los temas como cómo se utilizaron los servicios de inteligencia cómo se manipularon y cómo se montaron algunas cuestiones pero también esto otro que alguna vez vos también dijiste ojo que un país pobre como la república argentina con la política que se utilizó para enfrentar la pandemia va a quedar muy pobre con consecuencias difíciles de prever por supuesto te estoy diciendo que esto pasa esto es una cosa mundial si vos querés esta qué sé yo no es casualidad que ya se habla de explotar este en el aspecto inmobiliario para transformar en residencias este mucho de los lugares del casco del microcentro para utilizarlo como barrio para 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 residencia ¿no es cierto? para vivir ¿no es cierto? también esto en algún momento se lee sobre Manhattan tipos edificios empresas que tenían 500 personas dicen de pronto con estos 70 este el esta epidemia nos demostró que se puede funcionar Jorge ¿cómo tratar desde el periodismo o de la política de ocuparte de otra cosa si esto como creo que vos también dijiste te está ganando esto te gana esto te gana a mí me parece que lo que tiene que haber una tendencia digamos cuando vos tenés que transmitir todos los datos por supuesto hay que hacerlo pero cuando uno más o menos piensa esta cuestión tenés que pensarlo en un escenario más bien macro ¿no es cierto? y a veces como surge hasta lo peor lo más criticable de uno mismo estos efectos yo lo vi por ejemplo un día como ayer que estuvo la ciudad absolutamente paralizada que había por supuesto cuál es la interpretación primaria natural y casi la apertura la inmediata tentación de reprimir y de insultar y degradar ayer hablé con alguien que me dice mira así como colapsan las salas de terapia intensiva hoy colapsan los merenderos hoy colapsan los comederos porque hay más de 10 millones de personas de argentinos y yo acá te enclobo y yo en esto creo en el preámbulo de la constitución nacional la gente de buena voluntad que viene acá obvio tipos habitantes que están en Argentina que pugnan por esa alimentación en comederos donde el Ministerio de Desarrollo Social ya no da abasto vos lo pones aquí seguramente al ministro o a cualquiera que esté especializado en la cuestión hay una suba de alimentos que hace que sea imposible suministrarle el menor índice de calidad a gente que colapsa del mismo modo que en paralelo se colapsan las terapias ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando vos tenés esa cantidad de pobres? sabemos que existe esta pobreza ¿cuál es la manera que tiene ese muchacho que se moviliza para hacerse presente para constatar si vos querés para extorsionar con su presencia que es la manifestación la concentración que por supuesto que le joroba la vida a todo aquel tipo como en mi caso ayer que estuve en dificultades por supuesto que en ese momento vos tenés una capacidad para tratar de interpretar el fenómeno pero esto muchachos es lo que ocurre y vos tenés que abrir un poco la cabeza y qué es lo que pasa en ese lugar donde no es tan fácil encerrarse ahora esto que vos planteás yo tengo la impresión que la clase dirigente que toma decisiones importantes el gótico Axel la reta genial el poeta impopular Alberto los gobernadores y demás están atravesados por el miedo puede ser y no pueden tomar ninguna otra decisión yo no sé si es exactamente el miedo hay digamos viven con ese extorsivo temor de equivocarse vamos el temor a equivocarte y a ser objeto de puyas y que y que seas este qué sé yo este tendencia en twitter y que te masacren esa troz yo creo que hoy si se ponen de acuerdo 10 12 personas llegan a una conclusión que a veces nosotros asumimos como crítica decimos todo gobierno que viene se cree fundacional hoy te diría muchachos del oficialismo y de la oposición tienen que ponerse de acuerdo para fundar verdaderamente bases de una convivencia en la Argentina porque hasta desde el punto de vista fiscal es una patología la Argentina que la Argentina tenga estos problemas y simultáneamente haya más de un PBI en dólares fuera del sistema digamos entre la existencia de esos dólares y la necesidad tiene que haber algún puente de entendimiento me parece hay alguien que esté entendiendo estos puentes porque yo digo insisto el miedo es sino básico no se habla todo es más coyuntural claro todo es más coyuntural y a veces se teme que sea una especie de cabalgata en medio de la nada entendés que no no sabés hacia dónde se marcha si vos querés los muchachos son yo no lo que menos hago es renegar de la clase política la clase política son estos muchachos con esta formación que tienen la obligación de sacar este país adelante que por supuesto que se van a equivocar por supuesto que tenés que equivocarte que tenés que ver pero verdaderamente hay alguna cosa fundacional y un informe como este informe que o negás o suscribís este sin matices totalmente este te lo certifica porque acá hay un estado de guerra si la justicia hoy es si la justicia hoy es la guerra de unos jueces contra los otros jueces si son si vamos a tu juez si lo sacamos de ese lugar y lo ponemos en el otro sitio este porque ahí tengo mejores posibilidades ahí estamos perdidos hermano ahora yo yo trataba de armar este razonamiento para compartir hay mucho miedo porque quedar en la historia como el gobernador el presidente el jefe de gobierno al que se le murió gente en la calle como vimos en otros países es tremendo aparte de la angustia este humanitaria no sé cómo eso yo lo veo más si vos querés esa angustia la veo mucho en Kicillof de entrada que gobierna una provincia como Buenos Aires y ahí hay si vos querés una movilización a partir del terror a mí lo que me parece más barato de todo esto es politiquear en medio de esta desgracia y está pasando bueno ese es uno de los de las cuestiones cuando yo veo colegas tuyos míos amigos nuestros que podemos almorzar divertirnos y hacer prácticamente magia para explicarme si me conviene que esta elección sea tal fecha y no tal fecha como si el votante fuera un torpe viste que podés vos manipularlo si vacunaste 50 personas más o 50 personas menos digamos vos sabés que ya esto los errores que se cometieron se cometieron se jugó una por una vacuna que en algún momento yo hablé la vacuna del comisario te lo dije a vos se enojaron algunos este pero ahora a ver como como zafás sin politiquear y sin ver si sacas ventaja y yo creo verdaderamente que hay que sentar las bases de algo absolutamente fundacional en la Argentina el ves porque yo creo que siempre tiene más responsabilidad que gobierna no importa quien sea pero el que tiene más chance de abrir al diálogo bajar un tono no politiquear es el que está algo ves ahí algo veo que están desbordados veo que están desbordados si hablamos del gobierno no te quiero repetir yo trato de no repetirme si vos querés nunca pero hay una articulación que más o menos funciona hay una imagen muy diluida del poder del presidente de la república que me parece que tiene que tomar notas sobre todo en este momento que se yo vi que ayer lo masacraban todos por el tema del odio porque dijo que Macri por el odio eso resulta enternecedor comparado con lo que se lee en el informe del que yo te hablo asumo que la enorme mayoría no va a acceder nunca porque no tiene tiempo ni nada a las 283 páginas 383 a que te referís concretamente si pudieras bajarlo en un título se habla de un estado mafioso se habla de la construcción de un estado mafioso entre el 2015 y el 2019 si eso dicho por una comisión de senadores que preside Moró vicepreside este como se llama este abogado radical este muchacho ya me voy a acordar de la Pampa que fue denunciado que fue denunciado por acoso sexual justamente en un momento en que cuando preside de la provincia de la Pampa Marino 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 vicepreside el senador Marino esta Cristian Ritondo es oficialismo y oposición hay un dictamen de la minoría que en el fondo lo que hace ese dictamen de la minoría es convalidar el informe general donde la palabra odio comparado con lo que se lee ahí es un requiebro como aquella película de Carmen Sevilla que se llamaba requiebro es un piropo comparativamente con lo que vos lees por eso te digo que yo todo eso que leo quiero creer que es mentira que no se espió a los familiares de las víctimas de los que estaban en el submarino este Ara San Juan el mero hecho de pensar que se pudo haber espiado a esos familiares digo no esto necesito que sea mentira convenzanme que esto es una fantasía denuncia que se hizo recuerdo perfectamente hablado con una de las mujeres pero bueno que senadores y diputados y que presentan esto en una conferencia de prensa en el salón Delia Parodi del Congreso y que recibe un hondo marco de indiferencia general abrumador y digo yo lo único que lee esto y que me parece que esto por lo menos merece una discusión no el olvido pero ahí te pregunto primero ¿te parece verosímil el informe? Mirá yo creo que por la información por la cantidad de testimonios que hay por la característica y el nivel de representación de los que lo suscriben no tengo ningún derecho a dudarlo si yo por ejemplo fuera alguien que está directamente desde el espacio que quiero negar que todo eso no ocurrió ojalá que todo eso no haya existido pero es un torneo de descalificaciones recíprocas pero es que es lo que se traduce también en en la política coyuntural que estamos viviendo yo entiendo y me doy cuenta de la gravedad que vos estás planteando esto hay que verlo en la diaria en donde hoy parece que hay un acercamiento entre el señor el poeta impopular pero si no más que política eficiente es el destrozar al enemigo creyendo que compensa tu torpeza si hablamos si descendemos si vos querés al nivel de la confrontación cotidiana coyuntural hay una especie de inquina contra Rodríguez Larreta que en el fondo lo catapulta como el principal opositor primero en la capital no hay absolutamente nadie que tenga la mínima intención de ganarle a Rodríguez Larreta de ganarle porque tienen una relación por distintos motivos excelente la relación de Rodríguez Larreta y Kicillof yo creo que hoy no está marcada por la política son las distintas representaciones la desesperación que tiene Kicillof por supuesto no es compartida y ni está basamentada en los problemas que puede tener Rodríguez Larreta Rodríguez Larreta hoy puede defender algunas cosas que el que está que maneja esa cosa tan compleja y apasionante que es la cultura del conurbano de la que procedo yo represento la cultura del conurbano soy un hombre nacido en Avellaneda crecido en Villa Domírico publiqué libros sobre la cuestión este y yo sé que participé de una época del conurbano yo era vendedor domiciliario Luis yo era vendedor domiciliario en momentos en que se podía por lo menos golpear la puerta de una casa hoy no se puede golpear más nada hoy todos esos lugares que yo conocí caminé frecuenté hoy tiene mucho que ver con estos comederos que colapsan y que uno con una situación olímpica ni siquiera quiere mirar porque y te voy a decir más es peor cuando vos ves que son los militantes de izquierda que salen en el fondo esos militantes de izquierda que salen son los hombres de punta que van a ser seguidos por las organizaciones sociales que están más próximas al gobierno y que no pueden plantear lo que sí plantea la izquierda aumento de planes IFE y tantas cosas y en el plano más macro todavía al chapito guzmán ministro de economía para tratar de de cautivar de convencer de argumentar ante las autoridades del fondo también decir mira si no arreglamos esto tengo esta bomba de tiempo que es real que es con la que convivís y que no tiene otra manera de manifestarse que hacer la que saben cortar y hay que bancarse la idea de represión yo vi que muy fácilmente un epidemiólogo muy consultado dijo acá hay que reprimir pero vos te crees que esta clase política se banca una primera página de un policía reprimiendo a una señora que está con chicos en un corte sabes que pasa Jorge es que si vos admitís tácitamente eso porque ayer fue impactante nadie no es que siquiera fue a reprimir ni siquiera se acercó a tratar de disuadir los de que se movieran es muy difícil que vos mañana o pasado cuando se denuncien le pidas a la gente que se meta la gente que labura y que está tratando de sobrevivir se meta en su casa y no salga en un horario determinado por eso mismo te digo que en esta en esta cuestión acá tenés que analizar la Argentina es un tema es un tema macro si vos querés en todas sus vertientes porque toda medida que tomes es como como decía Eberto Padilla de los poemas siempre te estás echando un poema peligroso cualquier medida que tomes por supuesto que te podés equivocar una de ellas es la tentación de la represión cuando te impiden y yo he visto comunicadores que participan claro de esa indignación pero tenés que por lo menos tomar noción de yo tomo noción de esta cuestión me siento aludido por los indignados como indignados por supuesto yo no estaba indignado en mi auto quedarme 45 minutos para ver si hacía media cuadra pasa que después le pedís al dueño el bolichito de caballito que cierra a las 8 la noche y no venda más café porque contagia y esto pasa acá esto es lo que le da solidez a la dificultad para tomar una decisión viste para hacer una tortilla siempre tenés que romper algunos huevos tengo la impresión que siempre rompen los mismos que rompen los mismos huevos pero bueno acá tenés antes de plantearte la idea de la represión de que esto no existe ¿qué haces con esa gente? ¿qué vas a hacer? ¿le vas a poner canciones de Mercedes Sosa canciones de protesta a desalambrar a desalambrar ¿cómo los vas a contener a tipos que también tienen celulares que miran que nos miran a nosotros que nos pueden estar mirando en este momento en cualquier lugar donde donde se vive de una forma muy penosa o en Puerto Madero la comunicación también democratiza si vos querés la imagen sin duda ahora vos planteas algo que en lo que yo coincido que la clase dirigente se siente a fundar las elementales no las claves de convivencia de convivencia real hasta desde el punto de vista fiscal ¿cómo hacemos para resolver este quilombo hermano? todo esto siempre pierden los mismos yo entiendo todo lo que vos me decís pero pero bueno la cosa es un poco más compleja ¿no es cierto? ¿y quién se está sentando para resolver para pensar alguna base para resolver este quilombo? mira yo creo yo me acuerdo cuando estaba en la UNESCO que estábamos en el Consejo Ejecutivo y había una impotencia creativa atroz de ideas y de pronto a un noruego se le ocurre la propuesta de Noruega crear un foro de sabios crear un foro de sabios para que le cuente al Consejo Ejecutivo cuáles son las claves del mundo moderno y las las soluciones que hacen falta y en realidad todo lo que estábamos en el Consejo Ejecutivo creíamos que los sabios eran por nosotros ¿quién está pensando esto? y si yo miro más o menos la playa del presupuesto te digo mira ahí hay un recreo en ese puesto ahí está Gustavo Vélez que tiene una especie de consejo que me parece que por ese lado tendría que venir alguna idea pero yo creo que hay dos o tres temas que tenés ya que tener en claro la pospandemia para que no evoquemos con nostalgia la pandemia que de pronto es fatal esa frase puede tener la belleza de no tener los muertos y como te dije alguna vez va a ser más fácil conseguir una vacuna que un Viagra en aquel momento en ese momento cuando sea no es cierto pero bueno este pensemos un poco en la pospandemia ves a Gustavo Vélez ahí veo veo ese es el grupo eso tienen que ser los sabios que convoquen a los tipos que piensen la pospandemia como hacemos hoy con la pandemia no se puede echar hoy con la pospandemia tenés que tener doble indemnización ¿qué hacemos cuando no haya eso y cuando los empresarios como el que me lo confió en un intercambio si vos querés afectivo de información e interpretación me dice todos esperamos el momento propicio para licenciar porque incluso la pandemia le ha demostrado que con mucha menos gente de la que tienen pueden funcionar en un país que se achicó y donde existe viste un capitalismo si vos querés precapitalismo un intento un esbozo un conjunto de voluntades un conjunto de buscapinas que creen que conforman la clase política y la clase dirigente ahora vos dijiste en un momento que el gobierno funciona aceptablemente con un acuerdo entre los que manejan el poder que ya hemos mencionado muchas veces masa máximo masa es el que más tiene que ver si vos querés con una concepción capitalista masa tiene una excelente relación con los que son tomados como los grandes fantasmas enigmáticos de este esquema que son los muchachos liderados por máximo guado lo que es la cámpora creo que los hay una circunstancia internacional que te permite un juego absolutamente inesperado podés creer que sos importante tanto para china como que sos importante para eeuu y sabes una cosa pese a tu estado sos importante ahora claro como haces vos para persuadir a un tipo que cree que está en el peor lugar del mundo que esto es una porquería que todos somos chantas y que yo quiero decirle mira querido los que pesan en el mundo te miran con atención pese a todo ¿entendés? para eso necesitas una estrategia de aprovechamiento de esas circunstancias una estrategia de aprovechamiento de esas circunstancias que la podés perfectamente tener hablarse menos encima ¿esto es? porque todos si hablan encima hermano hoy veo que están todos hoy hay una especie de anti-bullrich que casi me hace ponerme en el rol de interpretador pero siempre tenés esa tentación tengo una tentación porque yo sinceramente cuando se le pega tanto a un tipo a pelo ¿entendrías? que fue fue un error de una peba que está necesita una contención que es exagerada y que se habla encima en un mundo político donde todos se hablan encima cuesta encontrarte un tipo que sea más o menos medido y cauteloso es eso la cámara el micrófono las 50 opciones es una tentación al papelón una pronunciada tendencia hacia el papelón igual metió la gamba decir que entregamos la Malvinas por la vacuna pero por supuesto pero porque es porque es una salida es casi como el tango naranjo en flor llega un momento en que te quedas sin pensamiento te quedas sin pensamiento y puedes decir cualquier cosa el apremio de querer ser original te lleva a que te pero hay un manto de comprensión de pronto es mucho más atacable y cuestionable si vos querés por otros aspectos no por eso eso es una frase absolutamente desafortunada nada más yo te lo planteé la semana pasada y después como siempre en nuestras charlas que van yendo por los canales que quieren y te necesitamos más tiempo no pareció llevamos 36 minutos estamos muy bien te decía esto a mí me impacta que en la crisis sanitaria hay un repliegue de la doctora notable en un momento en donde parecía que se domaba la crisis y ella reapareció fuertemente ¿lo ves? ¿te parece atinado lo que digo? yo no sé qué tiene que hacer yo no sé qué es lo que puede aportar ella hoy tuvo una reaparición que me parece más que aceptable con esta cuestión desafortunada del senador de Esteban que no olvidar es quien le ganó en el 2007 si vos querés le ganó en un momento donde salió la gobernadora Vidal se cargó la provincia al hombro hizo la campaña a ella y era el momento en que estaba más elevada si vos querés en las encuestas pero la reacción de la doctora sinceramente me parece que merece por lo menos un reconocimiento mira que yo me cuesta a mí que estar más o menos tratar de ser lo más objetivo posible analizar la información ser objetivo que me parece que a eso tiene que volver el periodismo hermano si no vuelve a eso el periodismo estamos perdidos si el periodismo es hoy la nación o C5N hagamos otra cosa dediquémonos a otro negocio ¿leíste el libro de Vidal? sí me parece bien le creo me parece que tuvo una autocrítica franca y sincera que toma incluso su vida privada es un libro que casi te lo compararía porque es un libro que si vos ves que está a la mano de ella fue escrito por la autora no sé si habrá tenido alguna ayuda de alguien pero se va a dar cuenta que es un libro no es un libro preparado por especialistas sobre una persona el libro se lee es un lenguaje llano un lenguaje si vos querés ameno este cuenta su su tema su su cotidianeidad su tema de los y es creíble y después se habla del plan B y yo creo que no oculta su verdadero deseo ¿qué es? ser presidente de la república no lo dice pero no lo oculta ayer Monzó o hoy en la nación no me lo acuerdo dice que fue un error y que debió haber sido la candidata a ella en vez de Macri yo 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 miré el título no leí la nota de Monzó yo no esto ya que es lo que debió haber pasado es contrafáctico ¿entendés? yo no me atrevo a a juzgar eso lo que sí la autocrítica de ella en su libro es con respecto a su silencio su su interpretación de lo correcto digamos que ella le parece que no estuvo bien ahí que debió haber hablado antes lo cual me parece bien porque de pronto esos críticos que salen a hablar después del error no hermano esto tenés que hacerlo antes no podés estar qué sé yo 14 años defendiendo una causa y te fuiste tres meses después y quedar como el gran enemigo de esa causa esto no va bueno dejame que te celebre porque es una especie de cumpleaños tus primeros 50 años como escritor se cumplen 5 décadas de la publicación de tu primer libro de mi primer libro la manifestación fue mi primer libro fue un libro de poemas olvidable entrañable que fue señorita vida en el 70 pero en el 71 salió la manifestación y lleva 50 años ya y yo te hablaba de esto porque uno de mis méritos fue de estar 50 años en este negocio y que se conozca muy poco de mi vida de mi vida privada bueno la verdad que sin ocultar ni exhibir está muy bien lo leo siempre en Jorge Hacette y tal y lo veo el miércoles que viene si Dios quiere un gusto amigo Rosarino gracias pequeña pausa vamos a hablar un poco de lo que está determinando en cuanto a números el cambio de la modalidad de las restricciones con el aumento de las restricciones todo indica y enseguida lo vamos a repasar con Nacho que sería el borrador que se maneja en este momento pero el tema derivaciones derivaciones sanitarias Rosario es muy importante si porque lo hablábamos ayer los municipios del conurbano con más del 93% de las camas de terapia intensiva colapsadas también en los distritos del interior como Suipacha o Alcarce hay un récord de derivaciones entre municipios en abril en los 25 días de abril se tuvo que derivar a 1940 pacientes es decir que pacientes que tenían que atenderse en determinado hospital que viven en determinado distrito que no se podían atender porque estaba colapsado el sistema esto es una suba con respecto a febrero en febrero había 1423 pacientes no terminó abril en los próximos días puede incluso y piensan que puede haber hasta 400 pacientes más derivados ¿cómo se deriva esto? bueno se hace un ranking de hospitales cuando llegan al 80% de ocupación inmediatamente ya dicen acá no podemos recibir más pacientes y las ambulancias y el gobierno de la provincia tiene que empezar a derivar incluso a distritos que están a más de 100 kilómetros de sus casas están empezando a ser derivados estos pacientes bien vamos a hablar con el doctor Damián Sopati que es el director de estadística del hospital de clínicas entiendo que el hospital de clínicas está al borde si no ya colmado en su atención en cuidados intensivos doctor Sopati soy Luis Novarecio buenas noches ¿cómo le va? Luis buenas noches ¿cómo estás? bien gracias por atendernos primero ¿cuál es el estado de las camas en el hospital de clínicas? bueno todo es muy dinámico Luis continuamente a lo largo del día el famoso porcentaje de ocupación de camas sobre todo de las camas de terapia intensiva va variando va variando porque este dinamismo hace que los pacientes a medida que se van curando o mejorando uno pueda ir cambiándolos de habitación o de sala entonces el porcentaje de ocupación va variando ¿en qué escala observamos últimamente esta variación? bueno entre el 95% y el 98% de ocupación de las salas de terapia intensiva lo cual si bien no nos hace decir que estamos colapsados si nos pone en una situación de alarma porque bueno este pequeño remanente de camas que siempre vamos trabajando con ellas es escueto y nuestro temor es qué pasa si esto sigue qué pasa la semana que viene ahí ya seguramente si esto no tiene otro destino vamos a llegar al 100% permanente en algún momento en algunos días de la semana llegamos al 100% pero como te digo es por momentos y enseguida le damos una solución pero bueno preocupa preocupa mucho este tema de que no para lo que habría que agregarle a todo esto es algo que no es mensurable o que no aparece como estadística doctor que es el nivel de estrés del personal de salud que debe asistir este 100% de camas ¿no? sí bueno estamos hablando de personal no solamente terapia intensiva sino de las salas de internación general de las salas COVID y de los médicos y el personal que trabaja en las guardias de urgencia en la guardia que tenemos que es muy intenso el trabajo el año pasado en plena pandemia hicimos tratamos de objetivar el estrés en todo el personal de salud esta pregunta que vos hacés es muy buena porque siempre el estrés es algo subjetivo que tal vez se pueda objetivar con encuestas sin embargo nosotros medimos el cortisol en el cabello en el personal de salud del hospital el año pasado y obtuvimos valores preocupantes el 40% del valor de cortisol en cabello del personal medido estaba por fuera del valor normal lo cual indica que este 40% del personal de nuestro hospital estaba estresado y está trabajando en una en una condición infrahumana podemos decirlo porque a veces hay hay días donde el personal se queda dormido en el hospital a pesar de que no le tocaba tenemos que cubrir a nuestros propios compañeros que se van enfermando y que están 14 días fuera de circulación así que sí la verdad que fue complicado el año pasado y este año parece ser igual doctor ¿cómo vive? digo no le pido que haga un análisis político ni mucho menos salvo que usted quiera hacerlo por supuesto pero ¿cómo vive esta discusión que es más política que sanitaria respecto a qué es lo que hay que hacer a partir del de pasado mañana? Sí es una discusión difícil Luis nosotros como como médicos tratamos de no no intrometernos demasiado en la política sí creemos que es necesario tomar medidas para poder cortar con esta ola de contagios tan grande porque repito más de 20.000 y hasta 30.000 casos sostenidos en el tiempo durante todos los días va a ser imposible de darle soporte a los enfermos seguramente a partir de la semana que viene si es que esto sigue de esta manera así que bueno entiendo también que más allá de las pujas políticas hay una buena intención en todas las personas que están este guiando este país y esta ciudad y bueno y cada municipio y cada provincia y la intención creo que es buena y que tienen que ponerse de acuerdo como para tomar las medidas adecuadas para poder cortar con esta ola de contagios tan masiva claro y esto es repetirlo hasta el cansancio pero supone intentar bajar la circulación y el contacto interpersonal creo que más allá de la vacunación que es la otra herramienta importante que tenemos pero que hoy en día cuesta porque faltan vacunas a nivel mundial no nos queda otra herramienta que esto que decís vos Luis que es evitar la circulación y acá también creo que hay una gran responsabilidad social la propia sociedad cómo nos comportamos ante la salida las reuniones los encuentros y cómo nos protegemos usando barbijos las dos personas y manteniendo una distancia no hay prácticamente riesgo de contagio sin embargo algo está pasando también en el comportamiento social que hace que haya tantos contagios ¿qué pasa con la provisión de medicamentos para intubar? entiendo que llaman sedantes específicos para este tema la provisión de oxígeno ¿cómo está hoy el Clínicas? bueno respecto al tema del oxígeno por ejemplo que se ha hablado mucho en esta semana el hospital de clínicas no tiene actualmente un problema de suministro nuestro director el doctor Marcelo Melo hizo una buena gestión con las empresas proveedoras anticipándose a un posible faltante así que nosotros tenemos suministro de oxígeno adecuado el hospital de clínicas cuenta con una red de oxígeno central que llega a la mayoría de las habitaciones y a las terapias intensivas a través de tubuladuras a través de caños en la pared los cuales muchos han sido actualizados y para aquellas habitaciones que todavía no cuentan con ese sistema hay los famosos tubos de oxígeno y que por el momento no creemos que vayamos a tener inconvenientes nosotros en el hospital respecto a los medicamentos los medicamentos a nivel general han sufrido unos incrementos increíbles en sus valores esto es lógico por la alta demanda que hay y esto sí hace que bueno uno tenga que pensar bien la estrategia para poder tener siempre stock ¿no? porque si bien hasta ahora no nos falta si nuestro director está haciendo unos esfuerzos sobrehumanos para poder tener este stock de medicamentos tan costosos por eso también continuamente se habla y el director está pidiendo presupuesto y está pidiendo esta ayuda económica no solamente para contratar personal que muchas veces vemos que estamos en apuros sino también para este tipo de medicamentos sedantes como vos decís doctor ha sido muy amable atendernos dejamos un saludo y como siempre el reconocimiento en usted a todo el personal médico del clínicas Luis muchas gracias por la presencia por favor vamos a repasar Nacho te parece lo que empezamos a esbozar que es el borrador que se maneja hasta ahora con las medidas como no Luis bueno en principio atención en los negocios puertas afuera esto es en el ámbito metropolitana el área metropolitana sobre todo porque Horacio Rodríguez Larreta coincide esta vez con el presidente que hay que bajar la circulación por eso si esta medida no la toma el presidente probablemente la termine tomando la reta para bajar un poco más y también para dar un gesto de buena predisposición con el gobierno nacional recordemos están tratando ambas partes de tender puentes también reducción del listado de esenciales mañana esto todavía no está confirmado oficialmente pero va a ocurrir ya sea o vía vía zoom o vía presencial reunión entre los jefes de gabinete para pulir el listado de las categorías que eventualmente van a ser quienes se puedan subir al transporte público también Luis no está en esta placa pero te adelanto que puede haber alguna decisión con respecto a las ferias a cielo abierto te acordás que hubo imágenes claro tremendas de hacinamiento de hacinamiento y aglomeración bueno esto puede llegar a ocurrir cierre de plazas y parques esto creo que está consensuado entre todas las partes la gente no puede estar aunque sean plazas y parques rompiendo el distanciamiento y esta te diría que se va enfriando un poco pero estuvo sobre la mesa que es el lockdown el fin de semana esto es cerrar todo a fase 1 esto que quiere decir durante el fin de semana nada que te dediques a quedarte en tu casa o sea ni bares ni comercios de cercanía nada 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 esto de si vos está no te atreves a jugarte en un 100% el último punto no los otros los otros ítems te diría que si Luis bien ahí estamos bueno hablamos un poco también de elecciones primero se recupera no quiero equivocarme con la información se recupera está mejor María Servini la jueza federal con competencia electoral estuvo internada con COVID esta semana ya le dieron de alta así que ya ya está en su casa que bueno suerte había tenido un problema de saturación de oxígeno pero ya está bien así que volvió a su casa hoy hubo una reunión entre el ministro del interior Eduardo Guado de Pedro y los jueces de la cámara nacional electoral charlaron de temas varios hay uno que es me pareció por eso lo destacamos particularmente importante que tiene que ver con lo que van a ser las autoridades de mesa en la próxima elección y por qué es importante porque hay casi un acuerdo de que sí o sí las autoridades de mesa sean personas que estén ya vacunadas contra el coronavirus ¿por qué? porque no quieren correr el riesgo de que quienes sean designados digan no miren yo no voy a ir a meterme a un colegio a un lugar 12 horas a estar en contacto con gente estar en una situación riesgosa o inclusive gente que unos días antes de la elección mande un telegrama y diga yo no me puedo presentar soy contacto estrecho tengo coronavirus situaciones que quieren evitar hay tres opciones que se barajan la de máxima que es la que quiere la cámara electoral seguir vacunar a los que salen sorteados hoy como se elige una autoridad de mesa se hace un sorteo y esa persona de ese sistema más transparente tiene la obligación de ser autoridad de mesa la cámara dice quiero que los vacunen ¿cuál es la respuesta? no hay vacuna va a ser difícil esa situación la segunda opción ya de los que están vacunados que la cámara electoral tenga el listado y sacarlos de ahí ¿cuál fue la respuesta hoy de Guado y de Pedro? eso es más complejo y una situación de datos personales de privacidad no es muy sencillo y la que se puso hoy sobre la mesa es aquel personal esencial que ya está vacunado convocar y designarlo de ahí y si eventualmente hay un personal designado que no está vacunado vacunarlo ¿sí Rosario? no, sabés que antes se abre un inscripto de voluntarios y siempre sobre todo en la provincia de Buenos Aires son muchos docentes los docentes ya llevan el 50% de vacunados nunca alcanza el número para la cantidad de mesas pero puede ser que los voluntarios ya sean vacunados 200.000 personas más o menos se necesitan de autoridad de mesas en una elección nacional aquí me preguntan de una asociación de empleadas domésticas si puede haber reducción para el trabajo de ellas bueno las empleadas domésticas no se pueden subir al transporte público pero si van por sus propios medios actualmente pueden ir pueden hacerlo puede haber algún tipo de reducción señores nos vemos mañana si Dios quiere y si todo funciona bien se quedan con Mangel luego con mi amigazo Babio Checopar soy Luis Novares y eso será esta mañana